Hey que tal como estan? Ya tenemos misiones de policia, vamos a hacer una de las misiones Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estamos de vuelta con otro gameplay de Sleeping Dog Definitive Edition Este, la vez pasada me preguntaba porque no estaba desbloqueado un vehículo que nos habían dado en alguna de las misiones Y bueno ya está listo, me parece que es porque como la mision era de Amanda no podíamos utilizar un automóvil Sino que tenía que ser forzosamente en motocicleta, bueno ya chocamos aquí, las furgonetas no se me dan muy bien Si recordarán en alguno de los capítulos anteriores estuvimos usando una y bueno son difíciles de manejar Ya llegamos, miren ya que rápido, no puedo bajar, si, si puedo bajar, cuidado que me atropellan, uff, 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 casi Este, ah, ahí es, cuidado, hay que mirar antes de atravesar la calle, esos consejos le daba Wei Shen a Amanda en el capítulo pasado Y bueno hay que seguirlos nosotros también, que hay que hacer, espera a Popstar en el furgon de pollos Que me imagino que es este, si, escuché pollos, debe ser este, vamos a esperar a Popstar Ya llegamos, que bueno porque ahí nos estábamos complicando un poquito, ahí veo un marcador A donde tendremos que ubicarnos Lo que queremos conseguir son pruebas Llevamos ahí un atuendo nuevo, no se si nos lo van a entregar, a ver, hay que seguir las instrucciones Ah, yo, ya está Espera a que comience el trato Voy a tratar de estar en una zona donde me permita mejor visibilidad Y vamos a ver que hace Popstar, es el chico de la sudadera blanca con azul Cámara No se si eso basta, yo no vi que estuvieran haciendo nada raro Voy a tomarles otra Uy, que haces No se si la regué No, parece que no La fotografía que tomamos, a mi me parece que no captó nada en realidad Ahora que hay que hacer, otra vez la cámara Y foto, muy bien Sencillo, sencillo, nada más no hay que distraerse Espera a que terminen el trato, muy bien Pues vamos a esperar a que terminen el trato Veo algo brillante por ahí No se que será Si, miren, ahí tenemos una estatuilla A ver si nos dan tiempo de recogerla, este, durante la misión Tengo que esperar a que se retiren Y ahí tengo la estatuilla a la vista No la quiero perder Son difíciles de encontrar Y realmente que nos sirven mucho Cuanta tensión Ahí está, ya me podría mover Pero antes de ir A ver si puedo pasar por acá Está lejos Está un poco lejos Ah, miren Este, creo que es el único camino Vamos a A ir al Al punto que nos señala la misión Y sí Es el único camino Entonces vamos a poder recoger esta estatuilla Estamos actuando o fingiendo Para no levantar sospechas Bien borracho, bien borracho Mira como me caigo Tengo que dormir, amigo Ay, ándale pues En el mero pantalón Va a vomitar Sí Sí, qué asco Bueno A ver si No, no puedo correr Vamos a tener que ir a paso de A paso de borracho Ahí está, ya puedo moverme Así no es Ahí nos llevamos la estatua Y hay que ponernos a cubierta Y me imagino que vamos a hacer otra Otra fotografía No lo tenía ubicado Ya lo vi Están adentro de la De De Esa especie de embarcación Si están haciendo una compraventa Entonces ya nada más Es cuestión de esperar A que nos den instrucción Lo va a matar Tomamos la fotografía Perfecto Justo a tiempo Por poco se me va Ya disparó Ahora que tengo que hacer Llamar a Teng Pues yo pensé que lo Me estorba en el En el teléfono La 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 cámara A ver No hay mensajes Esa aquí arriba entonces Llamar a Teng Ok Ya Estamos cortando El suministro de De mercancía Uy Este Y esto es pues para que Para que la banda Empiece como a A desintegrarse A tener problemas Pero además Le entendí algo así De que vamos a entregar Al Al Traficante Aunque todavía no sé cómo Todavía no sé cómo Pero ahora nos van a decir Conduce Hasta el Cuartel General Secreto Bueno Hay que dar Uff Escapar de La policía ¿Por qué? ¿Por qué salió La policía? Pues ¿Qué hice? Ahí le faltó Un poco de Inteligencia Artificial Creo que nos vamos A escapar fácil Si lo Lo hicimos Ahora hay que esperar A ver Espérenme Antes de ir A ver Si no me Cancelan la misión Vamos a llevarnos Esta caja ¿Cuántas llevamos ya? Seis Uff Pues bien poquitas Pensé que llevábamos Bastante más Cajas Aunque me interesan En realidad Más los Los santuarios Porque esos nos dan Una buena mejora De salud Las cajas Nada más nos dan dinero Y la verdad es que No hemos gastado Mucho Me imagino que más adelante Cuando vayamos a ver Los carros Por aquí Ah El cuartel general Pero es de la policía Ah Pensé que era El cuartel general De los maleantes Perfecto Excelente Tenemos Experiencia de policía Esta vez Si la recogimos Prácticamente toda Y Subida de nivel Excelente Vamos a ir a A las mejoras Tenemos ropa Andrajosa Y un informe De la gente Charles Ho Me imagino Bueno no No me voy a imaginar Nada La verdad es que no sé Estoy haciendo yo Solo mis Mis ideas Pero hasta que Lo revisemos Vamos a darnos cuenta Bueno entonces Mejoras de policía Tenemos La ganzúa Fíjense que la ganzúa La desprecié La vez anterior Y si que es Este Si que es útil Así que la vamos A aprender Y vamos a ver Ese informe Nuevo que nos dieron Aquí Notas biográficas Esos creo que Ya los leímos Todos Ese no es Esta es La muerte De la gente Charles Ho Asignado a la unidad Especial De división De inteligencia Introducirse En la banda No ve nada La verdad Yo tampoco Quedo mal Esto Lo voy a ir subiendo Para que lo puedan leer Este Pueden ir pausando Ok Y lo mataron A ver Pero donde dice Que lo mataron Esta larguito Bastante largo Y bueno La ultima parte Me parece Que no la vamos A poder Leer Ahí les pido Una disculpa Estuve haciendo Pruebas Estuve haciendo Con la Miniatura De la webcam Y me parecía Que ahí quedaba Bien Pero bueno Ya veo Que si estorba También ahí Y voy a seguir Pensando Donde colocarla Muy bien Vamos a hacer Una Una misión Pero esta vez No será de favores Sino de las que Nos asigna La policía Esto para Conocerlas Porque no hemos Hecho ninguna Tenemos Tenemos tres Por aquí Vamos a hacer Esta que es La más cercana Un trabajo De policía Y déjenme ver Si tenemos Un vehículo Por aquí Cerca Me parece Que no No Ese carro Está destrozado No creo Que lo podamos Usar Está ese Pero Está ahí Su dueño También Bueno Pues parece Que no hay Autos Vamos a empezar A caminar Hasta que Encontremos Por aquí Alguno estacionado Ya tenemos Ah miren Aquí está El estacionamiento Perfecto No más Furgoneta Vamos a agarrar La motocicleta Mejor Y vamos A ese trabajo De policía A ver Cómo son Y de qué Se tratan Uy la gente Es burra Parecen Vacas A 300 metros Vamos a llegar En cuestión De minutos O segundos Incluso Aquí está Vamos a ver De qué Se tratan Estas Estos Trabajos Miren Estamos vestidos De policía Tenemos un atraco A mano armada En ruta Ah miren Ya veo Todos los puntos Rojos Los veo En minimapa Los ven ustedes Este Pues ahí están Todos los criminales Son un montonal Así que va a ser Una Una misión De De pelear Traemos una Macana Ah Muy bien Muy bien Mis compañeros Si que ayudan Voy a dejar Que lo arresten Porque yo no sé Cómo arrestar Y no sé Si vale Si los Este Si los matamos Nos parece que sí Vamos a seguir Ah ok Wow Esa no me la sabía Cuidado Perfecto No No quiero el cuchillo Vamos a ayudar Al compañero Que están aquí En problemas Listo Fue una Una auténtica Redada Uy cuidado Perfecto Parece que ya terminamos Están sencillas Había muchos criminales Pero Los compañeros Realmente que Nos ayudaron Muy muy bien Y tenemos Y tenemos desbloqueado El atuendo Si es ahí Muy bien Que interesante Pues Con esto vamos Despidiendo el episodio Del día de hoy Estuvo Bastante Movidito No hubo pausas No hubo trayectos Largos Y Este Y aburridos Así que Bueno Creo que quedó muy bien El episodio del día de hoy Los espero En el siguiente Y que estén muy Pero muy bien Hasta luego